es de que hoy por ejemplo doctor Alba le doy un ejemplo de trece municipios que hay en el departamento del Putumayo los trece están en alto riesgo de desastre en este momento estamos pasando una época invernal de dos meses la capital Mocoa tiene un problema gravísimo puede haber una catástrofe cualquier día de estos cualquier noche de estas en la cabecera municipal de Puerto Asís también el río Putumayo se le ha metido varias veces al casco urbano lo mismo el río Caquetá a Puerto Guzmán don Orlando Guerra de la Rosa representante a la cámara por el partido conservador departamento del Putumayo muy buenos días buenos días Fernando permítame saludar a todos los oyentes a esta hora de la mañana bueno un saludo muy cordial usted lo dijo nos tomamos el atrevimiento de sacar sus palabras al aire qué reacción tuvo por parte del gobierno nacional de sobre unos hechos que son visibles el maltrato a la naturaleza en el Putumayo por parte de los sembradores de coca y de los explotadores de cocaína y también si si es del caso por parte de ganaderos o de quien sea pero en todo caso la naturaleza ha sido maltratada en el Putumayo eso se sabía eso usted lo anunció que hizo el gobierno para prevenir esta catástrofe Fernando primero que todo quiero aprovechar este medio que tiene alta sintonía en Colombia para agradecer públicamente a todos los colombianos por la solidaridad con los habitantes de la ciudad de Mocoa esa solidaridad tan grande que ha habido para llevar esa ayuda humanitaria que Mocoa es una ciudad de más o menos 100 mil habitantes que hay 15 mil personas damnificadas necesitamos esa ayuda en especie que si las necesidades son grandes no tenemos agua porque se dañaron los dos acueductos el tema de la energía poco a poco se ha ido solucionando los temas pero recuerden que son 15 mil más o menos afectados se necesita vivienda hay problemas de salud de salud el tema la educación las historias de una tragedia como esta estamos muy tristes Fernando por lo que está pasando nosotros teniendo en cuenta la ley 1523 del 2012 que es la la ley que permite que da las los parámetros de la política nacional de gestión del riesgo y de desastres y que crea el sistema nacional de gestión del riesgo nosotros hicimos en un debate de control político que la doctora Olga representante de la cámara por Bogotá lo hizo en su momento a esta a esta norma como se estaba cumpliendo en el país hicimos nuestras apreciaciones en agosto del 2015 sobre lo que estaba pasando en el departamento del putumayo en los 13 municipios y en el tema de la prevención es que aquí lo que tenemos que hablar es de la prevención tenemos que prevenir los desastres tenemos que tenemos que abrir las alertas las amenazas para que no haya este tema de los de los desastres y entonces eso fue lo que hicimos ese día del 15 del 15 el día 5 de agosto del 2015 después del en en junio del 2016 mandamos un oficio también al doctor Carlos Iván Márquez pidiéndole que revisara los temas del putumayo de los 13 municipios en ese momento sí recibimos una una respuesta en el tema de que eso tenía que que ser como se dice coordinado con las entidades territoriales ayer hoy estamos radicando otro oficio porque así nos toca porque eso es nuestra función como congresista como representante del putumayo dando a diciéndole al doctor Carlos Iván Márquez director de la de la unidad de riesgo y de desastres de de Colombia diciéndole que ahí va a haber problemas en lo que se llama el medio bajo putumayo y en el alto putumayo pueden haber unos desastres porque empieza el invierno porque resulta que en la prevención se debe hacer unos muros de contención con tiempo se debe tener en cuenta bueno en lo del en lo del mocoa que pasó en la parte alta de mocoa Fernando allá pues no hay cultivos ilícitos sino que históricamente los ambientalistas habían anunciado esta esta tragedia los campesinos de allá que están los vídeos y todo siempre pidieron de que se se monte unos aparatos especiales para poder avisar lo que pasaba arriba en la montaña para que no pase una tragedia y pues esto no se hizo en su momento por eso hoy estamos diciendo que la situación es devastadora en la ciudad de mocoa la capital del putumayo porque hay muy se habla de cifra de ya de 300 cuerpos encontrados y hay muchos desaparecidos yo me atrevería a decir sin especular de que los muertos van a llegar van a pasar de mil teniendo en cuenta los las personas los cuerpos encontrados y las personas desaparecidas pero lo más difícil es el tema social de que la gente queda muy mal porque mocoa es un municipio que porcentualmente mundialmente es el municipio receptor de desplazamiento más grande no de colombia del mundo porque en las cifras del danes sólo aparece con cuarenta y cinco mil habitantes y mocoa realmente tiene cien mil habitantes entonces fernando la situación es bien difícil bien dura para lo que está pasando y tengo que las entidades las personas encargadas pues en este momento pues están puesta las camisetas para ayudar a las personas y tengo que decir en esto tengo que ser honesto en decir de que la gente está trabajando el gobierno pues del sábado se ha puesto la camiseta para para estar allá presente han solucionado temas de agua sólo están solucionando el tema de electrificación están solucionando los temas y lo que sí nos queda la duda es la prevención debemos trabajar más la prevención para que no pasen estas catástrofes bueno pero es verdad o no es verdad que en el putumayo se registra la más alta deforestación que hay en el país es verdad o no es verdad que el putumayo está invadido de cultivos ilícitos que vienen de la mano con esa deforestación fernando si lo que pasa es que en el el mocoa queda en el medio putumayo pasado el medio en el bajo putumayo es donde según las cifras hay el aumento de los cultivos ilícitos pero le voy a decir por qué en colombia ha fracasado una política y tengo que decirlo porque eso lleva esta política creo que ya va a llevar más de 20 años que no sin que cero que la política de cero ilícitos para para invertir o desarrollo alternativo ha permitido que se ha abandonado a las comunidades y a las veredas donde hay los cultivos de coca entonces por ejemplo en la vereda donde había coca les decía aquí hay coca no vamos a invertir por parte del estado entonces esa política de cero ilícitos ha fracasado ahora lo que se trata es de invertir en las veredas y en las comunidades donde hay los cultivos ilícitos ojalá esto cambie porque resulta que se abandonó a las comunidades a otra cosa yo tengo que ser claro el departamento del putumayo es un departamento muy rico por ejemplo en el tema petrolero con las regalías del petróleo del putumayo se han hecho muchas autopistas en el país han hecho muchas muchos acueductos universidades hospitales que estamos pidiendo nosotros hoy una compensación y fernando si en su momento esos esos recursos de regalía que produce el departamento se hubieran utilizado en proyectos productivos agropecuarios no hubiera una etaria de coca en el departamento del putumayo hoy se habla de que aproximadamente hay 20 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento del putumayo entonces el tema es de que se debe invertir en los proyectos productivos agropecuarios no se deja solo al campesino los recursos por ejemplo de las ganancias del sector agropecuario se quedan en los intermediarios y yo creo que llegó el momento y ojalá de que los proyectos productivos agropecuarios lleguen y así se puede llegar a una erradicación manual concertada yo creo que esto se puede lograr si todos ayudamos Fernando es un tema muy difícil muy complejo pero en el que en lo que estamos ahora en la situación difícil de Mocoa pues tenemos que reconstruir a Mocoa nosotros hemos dicho que el estado de emergencia decretado por el gobierno a petición del congreso de la república el estado de calamidad pública permite va a permitir que ojalá nosotros logremos tener un billón de inversión para reconstruir por ejemplo los dos acueductos de Mocoa reconstruir el tema de la energía porque la energía no lo tenemos ni en Mocoa ni en nueve municipios estamos sin energía después de la catástrofe estamos pidiendo los proyectos de vivienda y los temas de que se necesitan Fernando estamos en medio de una tragedia Fernando entiéndame en el debate histórico tiene que darse qué fue lo que pasó en el putumayo y todo eso los organismos de control tendrán que quedar unas cifras y unos argumentos unos resultados unos fallos judiciales de quiénes fueron los verdaderos responsables de lo que está pasando hoy en Mocoa lo que está pasando en Mocoa es una atrocidad pero todos estos planes son planes de largo plazo están hablando de la reconstrucción de las casas y que en un año van a estar listas y cómo va a sobre a sobrevivir toda esta gentecita un año nosotros hemos dicho que una vez que se apaguen las cámaras de televisión y que Mocoa deje ser la noticia del día lo que les espera a esa pobre gente lo que les espera quién los dejó construir sus casas a las orillas del río sin que hubiera un plan de ordenamiento territorial y quién fue el que no miró la deforestación usted dice que no se produce por la coca usted conoce el territorio nosotros nunca lo conocemos como usted entonces estamos a lo que usted dice pero entonces por qué deforestaron para poner ganado para qué sacar madera sacar madera para dónde en todo caso deforestación y ubicación de la gente en sitios completamente inapropiados y en este por lo menos en este año porque no se le olvide que gramalote duró más de cinco años y no ha terminado y las casas quedaron mal hechas y la ciudad fue mal planificada mientras tanto de qué va a vivir esta gente allá doctor orlando guerra de la rosa doctor fernando usted tiene mucha razón en lo que dice pero lo que le quiero decir lo siguiente nosotros hemos emprendido una lucha desde el congreso de la república como es nuestra obligación en ser vedores junto con la comunidad de que esto se haga bien yo tengo que decir aquí claramente que el tema de la inversión en el putumayo tiene que ser muy rápido si no esto no esto no aguanta esto es peor que gramalote vale voy a decir una cosa lo de lo de mocoa es peor que armero y se lo digo sinceramente porque es que hay como quince mil personas que están afectadas y y fuera de lo que se llama el tema psicológico y social de lo que pasó niños sin los papás papás sin los hijos un dolor grandísimo que hay en estos momentos estamos todavía en la época de duelo muy difícil y si nosotros usted tiene razón que cuando se apaguen las cámaras que va a pasar y yo quiero decirle lo siguiente pues estaremos pendientes de lo que pase nosotros en el congreso vamos a estar presentando las constancias de cómo va pasando pero también yo soy miembro de la comisión cuarta de presupuesto fernando me han dicho que voy a ser ponente de la adición al presupuesto del dos mil diecisiete yo voy a estar muy pendiente de que los de que los recursos estén porque después de que como usted dice apagan las cámaras por ejemplo el sector transporte sector de vivienda va a decir ah no es que yo no tengo los recursos para para arreglar las vías ah no yo no tengo los recursos para arreglar las viviendas yo voy a estar muy pendiente pero le quiero decir una cosa en el congreso de la república tanto en la cámara como en el senado hay una voluntad política de ayudar a las a los habitantes de mocoa entonces por ahora estoy con esa ilusión con esa ilusión que que vamos a trabajar fuertemente en esto sin ser populistas vamos a trabajar fuertemente a solucionar el tema recuerde que nosotros tenemos un mandato popular por ejemplo el putumayo y mocoa me dio un mandato popular yo tengo que ser muy responsable de trabajar fuertemente en esto vamos a trabajar fuertemente y vamos a decir en su momento quién se está atravesando a que no lleguen los recursos para ciertos temas en el departamento del putumayo a mí no me tiembla la mano fernando y se lo digo con todo así como usted no le tiembla la mano y para muchas cosas a mí tampoco me tiembla la mano para decir quiénes son los responsables por ejemplo yo no estoy de acuerdo como el doctor carlos iván márquez ha manejado el tema de prevención en colombia y se lo lo he dicho públicamente se lo dije en el debate le he mandado escritos y toda esa vaina hoy tengo que reconocer que el doctor carlos iván márquez ha puesto la camiseta del sábado allá pero el otro tema es la prevención y en lo que usted me dice de la parte alta de mocoa que es san antonio si puede ser que la ganadería la deforestación en la parte alta pero es que históricamente los campesinos y los ambientalistas habían denunciado a mí me preocupa en este momento hoy arreglar el problema social es muy duro estamos si fernando entiéndame en un momento de dolor muy un momento de dolor que no nos permite hoy actuar con más beligerancia sino que busque en su momento usted me va a escuchar diciendo buscando quiénes fueron los verdaderos culpables de esta gran tragedia de mocoa representante orlando guerra de la rosa el país necesita la verdad y necesita atenuar porque eliminar es imposible el dolor infinito de la gente de mocoa uno de esas imágenes usted se refiere a los niños que no encuentran a sus padres a los padres que buscan desesperadamente a sus hijos a los hermanos que buscan a los hermanos esto rompe el corazón colombia no se puede olvidar de mocoa cuando se apaguen las cámaras de televisión la gente de mocoa no puede quedar librada a lo que a lo que venga porque la tragedia es infinita porque las equivocaciones que se cometieron fueron enormes y la naturaleza cobró lo suyo y esto es una tragedia sin orillas peor o no peor que armero esas comparaciones para que valen la tragedia de mocoa significa por sí misma y eso nos tiene que llevar a los colombianos a hacer el gran esfuerzo pero a exigir lo que no han tenido las autoridades eficiencia en el manejo de los recursos eficiencia en el manejo de una situación angustiosa que el que conmueve al país y al mundo entero doctor orlando guerra de la rosa estamos con ustedes un abrazo muy estrecho muchas gracias fernando y ayúdeme a difundir que si necesitamos las ayudas en especie de todos los colombianos en estos momentos tan difíciles que mocoa está esperando la ayuda de todos los colombianos yo sé que vamos a salir de esta mocoa va a ser una ciudad mejor y muchas gracias por esta oportunidad orlando guerra de la rosa representante a la cámara por el partido conservador departamento del puto mayo estaba con nosotros en cifras del simsí que es mucho más conservador que no tiene los datos actualizados puto mayo tiene más de 20.000 hectáreas sembradas de coca pero a 2015 a 2015 que no tiene más de 20.000 hectáreas sembradas de coca